Este año estuvo completo de animes buenísimos, algunos más buenos que otros y otros simplemente malísimos, no quiero mencionar a ninguno, pero The Promised Neverland temporada 2, y de eso mismo chicos te tenemos hablando aquí hoy. Bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez con un top de los mejores animes de este año 2021. Recuerden chicos que todo se va a hacer en mi opinión, si están de acuerdo conmigo está genial, y si no amigos me gustaría saber en la caja de comentarios, cual sería su top de los 10 mejores animes de este año 2021. Suscríbanse chicos, me ayudan bastante. Ahora sin nada más que decir y sin entender más la intro, por favor demos comienzo al último video del año, desde el top 15 hasta el número 1. Suscríbanse chicos, me ayudan bastante. Suscríbanse chicos, me ayudan bastante. Suscríbanse chicos, me ayudan bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos el top con un anime bastante particular, entre el género de los aren este año no se conocieron muchas obras notables, sobre todo porque se hacen con la única intención de ofrecer fanservice a los espectadores, más que una historia consistente. En este sentido chicos, mucho Gotensei vino a quebrantar esa regla. Y de una manera espectacular chicos, este isekai muy bueno, ha hecho a la delicia de los fanáticos de ver las historias medievales al mismo tiempo, y ha fascinado a aquellos fanáticos que solo quieren ver bellísimas waifus en la pantalla. La historia nos cuenta sobre un otaku de 34 años de edad, que se expulsaba de su casa por su familia por ser un net, arrepitiéndose de todos sus errores de los que siempre estuvo escapando, piensa que en su vida hubiera sido mucho mejor de haber tomado decisiones de otro modo. Justo cuando estaba a punto de rendirse, vio un camión que circulaba a gran velocidad hacia tres estudiantes de secundaria en su camino, reuniendo toda su fuerza que tenía, trató de salvarlos, pero terminó siendo atropellado por el camión, perdiendo obviamente la vida. Al abrir sus ojos descubrió que había reencarnado en un mundo de espadas y magias, nacido en un mundo nuevo y obviamente con una nueva vida, Rudeos decide que esta vez realmente vivirá su vida al máximo, sin ningún arrepentimiento. Así que comienza el viaje de un hombre anhelando reiniciar su vida, esta obra como lo dije al principio chicos, no se suene si se cae cualquiera, de por si tiene la misma trama que todos los demás, pero tiene sus particularidades que lo hacen espectacular. Ahora por favor, vamos con el puesto número 9. Y en el puesto número 9 nos encontramos con uno de los isekai más aclamados en la última temporada de este año 2021, un isekai diferente a lo típico que siempre se nos muestra en todo momento, al igual que mucho gotense y destacan mucho por su historia. Obviamente tiene su inicio como el isekai, en donde el prota muere y reencarna en un mundo de fantasía, que parece un videojuego. Pero su diferencia recae en el hecho de que en este mundo existen varias personas que han sido convocadas desde el mundo en donde él proviene. También una de las diferencias más resaltables es que no reencarna como un ser humano o un héroe totalmente chateado, sino que reencarna como un slime, o sea, la ola más penca en ese mundo. Algo muy resaltable de este isekai chicos es que el objetivo que busca nuestro protagonista es crear un mundo en donde los seres humanos y los monstruos puedan convivir. En fin chicos, quiero decir que este isekai sí es resaltable hacia los demás de este año, tiene sus particulares diferencias hacia los demás obviamente. Además tiene una animación y acción increíble, los efectos de sonido y producción en general fueron subiendo capítulo a capítulo. Sin duda chicos no se arrepentirán de ver este isekai, un anime que no te tienes que perder por nada. Así que chicos, sin nada más que decir de Tenshistara Slime Atakei, por favor pasemos al siguiente puesto. Sin duda alguna, Tokyo Revengers, uno de los animes más vistos, si no es el más visto de este año, merecía tener un puesto en este top, pero no tan alto chicos. Sinceramente la animación de este anime fue simplemente muy mala a lo que es el manga obviamente. El manga es simplemente una joyita chicos, pero en la animación que tuvo Tokyo Revengers en este año le jugó una muy mala pasada, además de varios huecos argumentarios. Pero por historia las situaciones que se generan en este anime son muy buenas. Un protagonista que funciona con la obra, como el típico shonen, pero que tiene algunas diferencias de los demás anime shonen. Además de varios personajes más que se van destacando en la obra y que se funcionan en lo que se va alargando la historia de este anime. Además tengo que destacar que los últimos capítulos de esta temporada del anime estaban bastante épicos y con un final sorprendente que más de uno después de ver. Este capítulo se fue a leer el manga. Y estoy seguro de eso chicos. En fin, la historia se centra en el prota Takemichi, quien es un perdedor de 26 años. Este anime descubre un día que su ex novia de la adolescencia, Hinata Tashibana, así como su hermano menor Naoto, son asesinados por la Tokyo Manji. Ese mismo día, Takemichi después de un trágico accidente transportado 12 años en el pasado. Reviviendo todo su momento de secundaria, este prota se da cuenta de su verdadera misión. La cual es que Takemichi decide cambiar el futuro para salvar la vida de Hinata Tashibana. Y es que es obvio hermano, ¿quién no quiere salvar a Hina? Si es simplemente un amor. Bueno chicos, sin nada más que decir de esta obra muy buena pero que no se obtuvo entre los 5 mejores de este año 2021. Por favor pasemos al puesto número 7. Y en el puesto número 7 dejamos a uno de los animes más aclamados por la crítica en esta última temporada del año. Por mi crítica, obviamente. Cuando reciclaba el opening de Tags of Destiny, me decidí a ver el anime con unas expectativas altísimas. Y para ser sinceros chicos, no me la llenaron por completo. Pero sí quiero decir que fue un buen anime, un excelente personaje y obviamente una waifu increíble. Y por lejos, por sobre todo, una banda sonora espectacular. Que simplemente chicos, fue lo mejor del anime. Hablando de la historia chicos, este anime se desarrolla en un futuro distante. Para ser más exacto, en el año 2047. Un mundo en donde la música no se puede reproducir libremente porque atrae a monstruos llamados D2. Estos monstruos fueron producidos por un meteorito negro que cayó del cielo hace años. Estos monstruos odian la música producida por humanos y se sienten atraídos por la fuente musical e intentan destruirla. Por eso existen, para combatir a los D2, los Music Arts. Las cuales son chicas atraídas de partituras de música clásica y que derivan su poderosa de Armonia Ore. Que son dirigidas por los conductores, humanos para luchar contra los monstruos. No es una trama difícil de comprender chicos, solo son chicas que combaten a monstruos llamados D2. Con su música clásica. Una trama espectacular con un final tan, pero tan hermoso chicos, que de seguro los emocionará. Dejaré de hablar de esto porque estoy seguro que haré spoiler. Así que chicos, por favor pasemos al puesto número 6. Ustedes saben chicos, que me encantan los animes de romance. Me encantan. Simplemente me encantan. Y Horimiya fue uno de mis favoritos en este año. No fue de lo mejor que he visto en todos los años del anime de romance. Pero sin duda este año destacó sobre todas las horas románticas que nos dio este 2021. Horisan para Miyamura Okun es un anime que nos cuenta la típica historia de un adolescente popular llamada Hori. Que se fija en el nerd o el chico menos popular de la clase. Miyamura. La diferencia que tiene esta hora hacia las demás es que Hori y Miyamura se parecen mucho para ese aspecto. Como su vida hasta fuera del colegio. Hori realmente no es la chica que parece como el adolescente popular en su escuela. Fuera de ella es una persona completamente diferente. Y esto mismo sucede con Miyamura. No es un nerd ni tampoco una persona otaku. Fuera de clase es como todos lo piensan. Sino es que es una persona muy amigable y que no es tan bueno en la academia. Y así comienza su relación en donde Miyamura puede mostrarle su verdadero ser a Hori. Y obviamente Hori a Miyamura. Anime bastante recomendado chicos. Además tiene una excelente banda sonora que es lo que más me encanta de los animes de romance. Comedia romántica chicos. Así que no se preocupen. No quedarán mal. Tiene un final hermoso. No trágico como los otros animes de romance que he recomendado. Bueno chicos sin nada más que decir. Por favor entremos al podio de los 5 mejores. Y bueno chicos en el puesto número 5 nos encontramos con el anime de 2Jour Eternity. O también conocido como Fumetsu no Anatae. Tengo que admitir algo. Este anime tuvo que darle una segunda oportunidad. Ya que en un principio no me atrajo tanto. Pero finalmente si me terminó gustando mucho. No del todo pero sí que se merece estar en este top. Esta obra es muy a tu conclusiva. ¿A qué me refiero con esto chicos? Y que sin necesidad de darnos más información que se nos da en el primer episodio. Este anime cierra dejándonos un sabor agridulce. Cargado de emociones y una habilidad increíble de narrar esta historia. La breve decresión es de su protagonista bastante duro. Y desde el primer episodio nos damos cuenta de todo lo que te digo. El punto más resaltable de este anime yo creo que es la habilidad de narrar. El personaje omnisciente de Taur es increíble chicos. Ya se darán cuenta cuando vean este anime. 2Jour Eternity nos narra la historia de una misteriosa forma de vida inmortal. El cual es enviada a la tierra. Esta misma no tiene emociones ni identidad. Pero la habilidad que tiene esto. Es que es capaz de tomar la forma de cualquier cosa cuando la toca. La forma que le dio historia a este ser. Fue cuando se convirtió en el lobo de un chico que vivía solo. En un pueblo abandonado. Durante todo lo que pasa en el primer episodio. Finalmente el ser toma forma de este chico. Y de aquí en adelante comienza la historia para él. Viviendo nuevas experiencias, nuevas emociones. Y sintiendo todo lo que puede sentir un humano. Y eso es muy bueno a destacar chicos. El prota tiene una evolución muy buena. Y es por eso chicos que la historia se queda con el puesto número 5 en este top. Bueno chicos no quiero hacer más spoiler de esto. Pero vean el anime. Estoy seguro que les emocionará bastante. Así que por favor pasemos al puesto número 4. Y en el puesto número 4 nos encontramos con un anime no tan conocido en este año. Pero desde mi redacción considero que O Taxi ha sido la revelación de este año. Ya que su profunda y compleja trama ha resultado sumamente gratificante de principio a fin. En esta obra vemos a seres antropomórficos viviendo una vida muy parecida a la nuestra. Y aunque los diseños de este personaje puedan parecer tiernos. Lo cierto es que tienen una historia tan melancólica como cualquiera de nosotros. En el fondo chicos. Creo que O Taxi es una historia de misterio y ha sido muy bien trabajada. La historia de O Taxi sigue el esquema de una novela de misterio. Y está ambientada en un tokyo habitado por animales antropomórficos. El protagonista, Odokawa, es una morsa que lleva una vida relativamente normal. Para ganarse la vida trabaja como taxita. Suele entablar conversación con todos los viajeros y no tiene miedo a decir lo que piensa. Pero su vida cambia después de que se haya reportado la desaparición de una joven estudiante a la que él había llevado en su vehículo. Con el paso de los capítulos la trama se vuelve más compleja. Y los acontecimientos van sucediéndose con una narrativa desarticulada. En la que intervienen todos los personajes que se han cruzado con Odokawa a lo largo del tiempo. Simplemente Shigos una historia increíble que no te tienes que perder. Y lo más resaltable de todo es su ambientación. Que está simplemente muy bien hecha. Sin nada más que decir Shigos por favor entremos al pollo de los tres mejores. Y vamos con la medalla de bronce. Y con la medalla de bronce se queda uno de los animes poco conocidos en este año. Pero que sin duda es una obra maestra. Y ya estoy esperando el final de su segunda temporada. Que sin duda será espectacular Shigos. Lamentablemente fue apacada por Tokyo Revengers. Ya que salió en la misma temporada que ese anime. Pero Itisic lamentablemente está siendo muy infravalorada. Siendo que está demostrando un nivel muy bueno como obra. Y con desarrollo de personajes muy buenos. Kata incluso a la protagonista de esta obra. La puse en el puesto de los mejores personajes femeninos del anime. Porque tiene una evolución de una simple niña inocente. A ser una completa estratega en la batalla. La historia de Shigos comienza con los típicos Juggerna. Son drones de combate no tripulados desarrollados por la república de San Magnolia. En respuesta a los ataques de los drones autónomos del vecino imperio Galead. La legión. Pero en realidad chicos. Que no son tripulados es una farsa. Pues lo cierto es que lo pilotan los Seisic. Aquello que se consideran menos que humanos. Y a lo que tratan como meras herramientas. Decidido a cometer hasta su fin. Shin, capitán de un ecuadrón compuesto por los Seisic. Lucha sin descanso en un campo de batalla. En el cual lo único que la guarda es la muerte. Y aquí es donde toma papel nuestra querida Lina. Quien por ser considerada un gran soldado. Queda a cargo de este escuadrón. Lo que más se ve en esta obra. En especial en la primera temporada. Es el racismo hacia los Seisic. Un tema tan delicado como el racismo. Se aborda muy bien en esta obra. Y la misión de nuestra hermosa Lina. Es acabar con la diferencia de estas personas. Hacia las personas que son consideradas normales. En fin chicos. Una obra llena de acción y sentimientos increíbles. Momentos emocionantes. Que sin duda te dejará con grandes expectativas. Para su siguiente temporada. Es un aniversario. O sea. ¿Quién más te pueden esperar chicos? Así que. Sin nada más que decir. Por favor. Vamos con la medalla de plata. Y con la medalla de plata. Nos quedamos con el anime de Wonder Egg Priority. Se lo recomendé en un top de anime que tienes que ver. Ya que sin duda Wonder Egg Priority. Me quedó gustando bastante. De hecho me lo terminé en una sola tarde. No fue tan complicado de ver como To Your Eternity. Sino que desde el primer episodio me encantó. Y disfruté hasta el último momento. Tiene una historia que te atrapa desde el primer momento. Y sus protagonistas son increíbles. Son personajes bastante bien desarrollados. Y eso es increíble de ver. Ya que los personajes femeninos siempre tienen un mal papel. En especial en las obras Choney. Aquí Wonder Egg Priority fue la excepción. Todas las chicas están muy bien ellas. Y con una historia trágica que nos demostrará el anime. Wonder Egg Priority sigue la historia de Ai. Una chica que no asista a la escuela. Debido al trauma que le dejó su mejor amiga. Cuando se suicidó en este mismo colegio. Durante el primer episodio. Ai caminaba cerca de unos juegos abandonados. Donde una voz misteriosa. La lleva y le explica lo que es un Wonder Egg. El Wonder Egg es un huevo que contiene una persona dentro de ella. La cual tiene que ser protegida. Cuando esta voz misteriosa le dice Ai. Que salvar a la suficiente persona que están dentro de cada Wonder Egg. Le traerá de regreso a su mejor amiga. O sea que podrá revivirla. Ai se emprende en la misión de traer de regreso a la vida a su mejor amiga. Y en su camino. Ai se encuentra con unas chicas que están en la misma situación que ella. Y así de simples chicos en la trama de esta historia. Pero tengo que decirle que cada historia que tienen los personajes aquí en este anime. Son muy sorprendentes. Maldrado mucho el desarrollo que tuvieron todas. Y además la banda sonora de este anime te dejará sin palabras. Todas conjugan muy bien con escenas épicas. Y las historias tristes y trágicas que conllevan estas mismas. Además del misterio grande que trae cada Wonder Egg. Bueno amigos sin nada más que decir de este increíble anime. Vamos a las menciones sonorificas. Y después pasemos al primer puesto. Y la ganadora de este top. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!